Hola amigos, bienvenidos a Ruta Pima, el programa para los emprendedores del Perú de la Cámara de Comercio de Lima. Soy Andrés Calvo y seré su conductor el día de hoy, en el que nos visita Renzo Vidal, él es economista, columnista y profesor universitario, con quien hablaremos de las oportunidades económicas en el contexto actual. No se olviden durante este segmento participar a través de los comentarios, porque los 10 primeros serán acreedores a una tasa del programa. Como siempre, tu negocio digital con Microsoft, con lo último de tecnología para las pymes. Y ahora nos vamos a las Naughty Pymes. Exportaciones tradicionales crecieron 36,8% en agosto frente al nivel prepandemia. Las exportaciones tradicionales peruanas sumaron 3.890 millones en agosto de este año, registrando un incremento del 36,8% en relación al similar mes del 2019, principalmente por los mayores precios de minerales y mayores volúmenes de productos pesqueros, así lo informó el Banco Central de Reserva. Con respecto a agosto del 2020, las exportaciones tradicionales peruanas avanzaron 58,1%, debido a los mayores precios del cobre, zinc, petróleo y café, así como a los mayores envíos al exterior de cobre y oro. Banco Mundial Urge plan integral para reducir deuda de países pobres por pandemia. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, advirtió del riesgo del sobreendeudamiento de los países pobres por la pandemia y demandó un plan integral para abordar el problema de la deuda. Un informe del Banco Mundial señaló que la deuda subió un 12% en los países de bajos ingresos. Mientras que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, FMI, otorgaron préstamos de emergencia a los países más afectados por la crisis, los gobiernos inyectaron ayuda masiva a sus economías. En 2020, los flujos netos de acreedores multilaterales a países de ingresos bajos y medianos aumentaron 117 mil millones de dólares, el nivel más alto en una década. Conoce los seis nuevos días no laborables y feriados del 2021. La Cámara de Comercio de Lima, CCL, informa que, conforme al Decreto Supremo 161-2021-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 7 de octubre, el gobierno ha dispuesto que el lunes 11 de octubre, el martes 2 de noviembre, el viernes 24 de diciembre, el lunes 27 de diciembre y el viernes 31 de diciembre del año 2021, además, el lunes 3 de enero del 2022, se declaran días no laborables para los trabajadores del sector público a nivel nacional. Pago de días no laborables. En caso que los empleadores y trabajadores del sector privado se acojan a estos días no laborables, deben tener en cuenta lo siguiente. El 11 de octubre, 2 de noviembre, 24 de diciembre, 27 de diciembre, 31 de diciembre del 2021 y el 3 de enero del 2022, se considerarán días hábiles para efectos tributarios. En el sector público, los días no laborables serán compensados en los 10 días inmediatos posteriores o en la oportunidad que lo establezca el titular de cada una de las entidades públicas a las que pertenecen en función de sus necesidades. Estas fueron las noticias de la semana. Ahora vamos con tu negocio digital con Microsoft. Muy buenos días, soy Oscar Bedoya de la empresa GIS. Soy el gerente en línea de la división Modern Workplace y bienvenidos al segmento Tu negocio digital con Microsoft. Nosotros somos GIS, somos una empresa dedicada a todo partner de Microsoft y estamos enfocados en apoyar a las empresas al desarrollo y agilidad de su negocio. Yo soy el encargado, como les comenté, de la división Modern Workplace y en esta oportunidad les vengo a presentar SharePoint Online como parte de Office 365. Una presentación, voy a hacer una pequeña presentación basada en lo que es el SharePoint Online, SharePoint como espacio de trabajo, roles y responsabilidades, cronograma, equipo de trabajo, plan de comunicaciones y los siguientes pasos. Primero, una pequeña presentación de SharePoint Online. SharePoint es una plataforma de Microsoft que le permite tener de manera ágil y flexible y escalable una comunicación rápida con todas las áreas de la empresa, compartiendo contenido y comunicaciones y busca en los negocios. Permite que cada colaborador configure un espacio centralizado y protegido de los documentos y la información, dependiendo de los niveles que tenga la empresa, estos que comparten a cada área. Como pueden ver ahí, los documentos se pueden almacenar, descargar y editar según los requerimientos. El SharePoint como espacio de trabajo. SharePoint, como saben, es un software de gestión de contenido utilizado para almacenar y organizar y compartir información desde cualquier punto de la empresa y desde cualquier dispositivo. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Los siguientes pasos al obtener o al configurar o al empezar a utilizar SharePoint es mejorar la colaboración de los empleados mediante un diseño innovador, pensando en la manera de trabajar de los usuarios, ofrecer una experiencia de usuario profundamente proactiva y de fácil uso. Esta plataforma permite que todos los usuarios que han sido asignados a esta plataforma puedan obtener la información que necesitan en el momento que ellos realmente la necesitan y no estar pidiendo permisos a otras áreas. Permite almacenar de manera segura la información, ya que permite que solamente las personas que han sido destinadas para el uso de esa información puedan acceder a este permiso. Es un ahorro de tiempos y costos, ya que no necesita, primero, mayores inversiones en lo que es infraestructura, sino que es una plataforma que permite automatizar y facilitar las tareas de la gestión de información de manera colaborativa. Aparte, permite la disponibilidad de la información que puede accederla desde cualquier punto donde uno se encuentre a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, haciendo esto, eliminando de esta manera la dependencia a una máquina en un lugar fijo. ¿Cuáles son las características principales que tiene SharePoint? Es la experiencia de usuario, el acceso universal y la interoperabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es fácil de usar para cualquier usuario que tenga conocimientos básicos de Microsoft. El acceso universal, como les comenté, puedo acceder desde cualquier punto donde yo me encuentre sin necesidad de estar físicamente en mi centro de trabajos. Y, por último, la interoperatividad. Esto significa que yo puedo interactuar con distintas áreas de la empresa por las cuales tenemos procesos que incomunen participar y me permite trabajarlos de manera ágil. La aplicación de SharePoint, como les comentaba, es a través de un sitio de intranet o de extranet y de sistemas de gestiones documentales. Esto permite cargar todo tipo de documento a los almacenes que se han creado para poder ser compartidos y visualizados por los integrantes. Y por una búsqueda que descubre sitios o archivos y personas en toda la empresa. Asimismo, permite una sincronización de los archivos que se actualicen en la nube en tiempo real y pueden ser visualizados. Y, por último, y más fáciles, dada la coyuntura actual en la que nos encontramos, es el aplicativo móvil, que permite que nosotros podamos tenerlo desde nuestro celular y poder acceder a la información. Como pueden ver acá, los aplicativos de SharePoint nos permiten poder entrar en cualquier plataforma, tanto de PC, de celular, tablet y otros utensilios que podamos utilizar. A continuación, vamos a ver una pequeña demostración de lo que es la creación de SharePoint. Se da inicio a esta presentación. Primero, lo que se hace es ingresar a office.com, que es ahí donde nos permite iniciar la sesión. Obviamente, para iniciar la sesión, desea obtener una cuenta. Ya una vez ingresados a nuestra cuenta de SharePoint, podemos ingresar a los sitios que ya tenemos configurados y también crear una nueva plataforma o un nuevo sitio. Como pueden ver, se puede ya de ahí este sitio visualizar, creados, pero también podemos crear uno nuevo, que es justamente lo que vamos a observar. En la parte de arriba, puedes ver lo que es la creación de sitio. En sitios de comunicación, seleccionamos la opción sitios de comunicación, completamos el nombre del sitio de usuario, de nuestro sitio, y si desea, también se puede colocar una descripción del sitio y seleccionamos el idioma. Finalmente, seleccionamos finalizar y vamos a nuestro nuevo sitio creado. Ahora continuamos con lo que es sitio de grupo. Continuamos, seleccionamos sitio de grupo, ingresamos a la página SharePoint, seleccionamos el sitio de grupo y completamos el nombre del sitio, la descripción si se desea, la configuración si es privado o no, o si es que es público. Y después nos va a mostrar las opciones para agregar a los miembros de cada sitio. Finalmente, se muestra el sitio creado que vamos a ver a continuación. Ahí están poniendo el nombre del sitio y las descripciones que cada, que pide la plataforma. Como pueden ver, ahí se ha quedado solamente la conferencia de privacidad, que se ha privado. Se puede agregar más propietarios y más miembros, dependiendo. Y con eso ya se tiene una nueva carpeta para poder compartir. Listo. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias Microsoft por compartir las últimas novedades tecnológicas para las pymes. Ahora vamos con la entrevista principal, recuerden, con Renzo Vidal. Amigos, estamos con Renzo Vidal, economista, columnista y docente universitario, para hablar de las oportunidades económicas en las empresas en el contexto actual. Hola Renzo, bienvenido a Ruta Pym. Es un placer tenerte aquí para que nos comentes un poco sobre los temas económicos a todos esos empresarios que nos están viendo. Sobre todo en el momento que vivimos, pues no, todo el, la pandemia, el contexto político, todo ha ido bregando y los empresarios y emprendedores del Perú se preguntan, pues, qué hacer, qué está pasando, cómo será, el tipo de cambio se ha disparado, ahora están, ahora hay noticias que nos dicen que van a bajar, estamos en ese panorama un poco de incertidumbre, ¿no? Y bueno, siempre los negocios tienen que seguir adelante. Claro que sí. De hecho, puedo comentarte también de que el tipo de cambio ya tiene su cuarta jornada de caída. El sol se está apreciando. Estamos bordeando aproximadamente ya el 3.98. La de 4.12, 4.14 en algunos momentos del pico del día, pues hemos llegado a cerca de 3.98. Y eso es favorable, porque tenemos la sensación de que ya la situación poquito a poco se está ajustando a favor de la economía, ¿no? La economía no se puede ver solamente desde una óptica, sino se tiene que ver desde distintos prismas. Y ese prisma involucra no solamente a las personas de a pie que tienen un trabajo, sino a aquellas que en su momento tuvieron un trabajo y ahora están desempleadas, ¿no? Y necesitan consumir. Entonces, una señal favorable, creo que han sido dos, ¿no? Una primera, la salida, pues, evidente del ex primer ministro Guido Bellido, con la entrada ahora de una mujer, y ese es favorable, al premedia rato, que es la señora Vázquez. Y el segundo es la ratificación del presidente del Banco Central, que es Julio Velarde, y que estará acompañado por tres grandes economistas muy bien preparados, Távara, Roxana Barrantes, Alarcón, creo que son personas que tienen, pues, los perlaminos necesarios como para dar un mejor performance al directorio. Ahora queda, de parte del Congreso, pues, nombrar a los siguientes tres. Que debería ser, desde mi opinión, pues, personas que no estén tan vinculadas a la política, ¿no? Personas que si bien pueden pertenecer a un partido, creo que es importante tener una visión más técnica, porque el Banco Central es un eje muy fuerte dentro del manejo de la política económica. Ya sabemos que el Ministerio de Economía, pues, maneja la política fiscal y el Banco Central es la política monetaria. Entonces, es importante tener ese directorio algo técnico, ¿no? Claro, tiene que ir de la mano, ¿no? Porque, como bien dices, son los dos ejes que andan rigen. Uno no funciona bien sin el otro y viceversa, ¿no? Y, claro, estas acciones que tú nos narras han generado buenas señales, ¿no? Expectativas dentro del mundo económico, ¿no? Y, bueno, pero una de las cosas, como tú dices, es el tema del tipo de cambio, ¿no? Pero todavía hay más, ¿no? Como has mencionado, hay bastantes personas que han salido de la población económicamente activa y ahora tienen que ver si se reinsertan o no, ¿no? Y, bueno, eso va de la mano, evidentemente, de la inversión privada, las empresas todavía están navegando en un mar incierto, me parece, ¿no? Así es. De hecho, la economía lo podemos ver como un gran Boeing, ¿no? Este Boeing tiene cuatro motores. De esos cuatro motores, de esos grandes motores, dos son casi el 80% que hace que ese avión planeta. ¿Y cuáles son? El consumo y la inversión privada. En el lado del consumo se lleva aproximadamente entre 60% a 80% en distintas economías. Ve la importancia del consumo. Entonces, por eso es que las expectativas hacia adelante manejan no solamente a la inversión privada, sino también al consumo. La gente puede detener su consumo por el temor a cualquier eventualidad de que, por ejemplo, no creo que pase en realidad, pero sí hay una señal negativa cuando dicen, pues vamos a tratar el gas de camisea, vamos a tener una mejor economía popular. Y eso en realidad no tiene sentido cuando observas que la economía se está definiendo, cuando tienes un tipo de cambio que estaba hasta hace una semana por las nubes. Entonces, desde ese lado hay que tener una fuerte visión. Entonces, la economía, como te decía, tiene estos grandes motores, pero dos explican casi el 80% de la economía, que son el consumo y la inversión privada. La señal que puede transmitir el Estado a la inversión, pues es clave. Si este da la confianza necesaria, si este le da la apertura para que pueda hacer negocio, esto tiene un efecto contacto. Un inversionista extranjero que viene a invertir acá al Perú, pues observa cómo es que le están tratando del lado tributario, por ejemplo. También de la facilidad del negocio, si es que, por ejemplo, quiere explotar una mina, entonces es mucho más fácil que él construya una carretera, que lleve los minerales de un sitio al puerto, a un puerto determinado. Entonces, todas esas cosas hacen que la inversión se sienta confiada. Claro está que el Estado debe recaudar y, a partir de esa recaudación, generar los mejores bienes públicos, generar transferencias económicas, monetarias, como por ejemplo el programa Juntos, de la minería, pues se saca también el canon, que es parte del impuesto a la renta. Entonces, todas esas cosas hacen que, en realidad, si el Estado da una buena señal, el inversionista se siente confiado para poder seguir invirtiendo. Pero si de buenas a primeras le dicen que, en realidad, vamos a renegociar el contrato, sabiendo de que hay leyes internacionales donde esta persona, este inversionista, puede acudir si es que le cambian la regla de juego, del cual casi siempre pierde un estado, y además, evidentemente, si le suben la carga tributaria de un determinado porcentaje a otro, o casi el doble, pues, en realidad eso no mejora. Entonces, sí es importante que, en realidad, nosotros tengamos una visión de estabilidad, de dar confianza. Creo que las palabras que maneja actualmente el presidente ya son algo, algo distintas que antes de ser presidente. Y alrededor del Ministerio de Economía, el actual ministro y lo que va a regir, ¿cuál es la apreciación que deben tener, según tu opinión, en la lectoría ahora los empresarios alrededor del Ministerio de Economía? Pues, el Ministerio de Economía, a diferencia del Banco Central, definitivamente tienes a un político, ¿no? Tienes a una persona que genera políticas públicas que van a ser trasladados después a la gestión pública. Entonces, el ministro de Economía, a diferencia de los demás políticos que pueden estar en las distintas carteras, y de hecho también hay críticas respecto a este tema de que, ¿por qué hay un ministro que no es político, sino que está político, que no está, es una persona más obligada, por ejemplo, a la educación, profesor, a salud, un médico? Claro, claro. Puede haber ese tema, pero en realidad también estamos hablando de que las carteras son muy delicadas, estamos hablando también de que los sectores no pueden ser politizados, ¿no? Porque puede haber un gasto desmesurado de parte de ellos. El hecho concreto es que en el Ministerio de Economía sí hay un cierto pingonel que te puede redireccionar a cosas interesantes. Según lo que he escuchado del ministro Franke, en realidad es una persona que vive en una visión macroeconómica del asunto, microeconómica también, es político, es una persona que puede lidiar con los distintos partidos políticos para poder convencer, pero sí es importante tener una cuota técnica. Entonces, los que están creo que alrededor de él son personas muy buenas, conozco a varios y que evidentemente dan esa cuota de tranquilidad, de serenidad en el sentido de buen manejo de las finanzas públicas. El presupuesto público sí ha tenido un incremento, creo que no tan sustancial, porque en realidad ya el presupuesto público ha venido creciendo desde hace muchos años. Lo comenté en un artículo que en realidad el ritmo de crecimiento del presupuesto público es aproximadamente 3.5% anual. Sí viene creciendo constantemente, pero hay evidentemente emergencias, por ejemplo, salud, que sí necesitamos implementar ciertas medidas como construcción de hospitales. Entonces, acordémonos también, esto es importante, el presupuesto público se divide entre gasto corriente y gasto, en este caso, de capital. Si bien es cierto que necesitamos hospitales también, necesitamos médicos, y ahí hay un gasto corto. Entonces, eso tenemos que comprender. En el caso de la Secretaría de Comunidad, sí necesitamos una cuota política, pero también una cuota técnica que permita, hacia adelante, tener unas expectativas bien controladas. Y creo que hay un buen manejo. Qué bueno. Y en este contexto, bueno, vemos que hay cosas, signos positivos, según lo que tú nos estás comentando. Y van a surgir oportunidades, teóricamente. ¿Y en qué sectores, en qué campos crees que habrá más oportunidades en contextos como el que vivimos? ¿O como el que se va a desarrollar de cara a futuro con estos gestos que se siente el gobierno a través del Banco Central, del Ministerio de Economía, entre otros? Claro. En realidad, las oportunidades de negocio siempre van a estar. Las oportunidades que puede brindar el mercado son infinitas, en función un poco a las innovaciones, a los grados tecnológicos. Hay una discusión reciente sobre la economía digital, de que ahora las relaciones, evidentemente, no necesitas estar para hacer negocio presencialmente en un sitio. Además, de hecho, se discute de que la economía pueda ser manejada en algún momento por programas informáticos que permita estabilizar rápidamente cualquier problema. Pero siempre va a haber una cuota humana para el buen funcionamiento. Entonces, las oportunidades hacia adelante, según entiendo, en muchos aspectos que hay dentro de la economía internacional, es que el futuro tiene, por ejemplo, en cuidar mucho el medio ambiente. Y para eso va a haber alguna demanda fuerte del COVID. Entonces, ¿por qué? Porque existen productos que pueden estar siendo utilizados para aliar el consumo excesivo de plásticos o de otros tipos de cosas que dañan rápidamente al medio ambiente y que son claramente de largo aliento, que se puedan exceder en el largo plazo. Entonces, dentro del ámbito económico también y comercial, pues, vemos una visión clara de señales positivas y que estas pueden estar, por ejemplo, orientadas a dar un mejor servicio en algunos sectores, como por ejemplo el sector mismo de servicios como restaurante, como por ejemplo cines que se van a reactivar. Ya se están dando nuevas innovaciones, por ejemplo, de tener aforos muy bien espaciados, donde se tenga que atender al cliente de manera muy buena para que comience a engancharse poco a poco ese consumo. Pero también existen las oportunidades de poder exportar, ¿no? Desde el lado del agro, existen muchas oportunidades para poder seguir alentando, por ejemplo, a los espárragos, a las paltas y a todos los productos que permiten al Perú liderar en ciertos sectores. Creo, sí, que la innovación hacia adelante va a estar desde el lado de la era digital, ¿no? Muchos negocios ya se están digitalizando, ya están contratando más robots, por ejemplo. Ya la misma enseñanza en las carreras universitarias se está digitalizando. El hecho de que utilizan muchos programas informáticos que ahora ya son gratuitos y se les puede descargar. La Big Data en realidad ya se está apoderando del día a día de las personas. Ya uno puede observar a través de los dashboards ciertos indicadores que te pueden medir, por ejemplo, el grado de vacunación, el grado de enfermedad del COVID o, por ejemplo, la penetración de algunos sectores dentro del comercio internacional. Entonces, todo esto es porque hay una acumulación de bases de datos con herramientas que ahora son gratuitas y que en realidad muchos especialistas ligados a la informática y que posiblemente estén ligados a otras, por ejemplo, a la economía, pues están utilizando todos estos datos inmensos que existen y puedan facilitar los negocios, ¿no? Ubicar, por ejemplo, las preferencias de los consumidores es importante. Entonces, ahora ya se puede porque en realidad la Big Data es muy poderosa. Sí, de hecho, toda la pandemia ha hecho que nos digitalicemos aún más, ¿no? Ha traído como 10 años de desarrollo ahorita. Desde lo más sencillo, como los temas de e-commerce o comercio electrónico, más visibles, nos refieren a eso la sencillez. Muchas empresas, desde las más grandes, que ya lo tenían, pero han buscado eficiencias, hasta las más pequeñas que están implementando tiendas virtuales para su producción, para sus ventas. Pero también hay otras, como dices, ¿no? En cada sector, de hecho, la automatización y la robótica, ya hay varias empresas entreguiéndolo. Hace un par de semanas entrevisté a la gerenta de una de ellas, ¿no? Entonces, sí, y que desarrollen el campo industrial. Pero eso también va de la mano con la tecnificación de la mano de obra, de los colaboradores, ¿no? Y justo hablabas de la educación, y en la educación, ¿tú cómo lo ves? Porque, por ejemplo, todos, ya tenemos casi dos años con educación a distancia, ¿no? En todos los estamentos de la educación, desde los más bajos, en el colegio, hasta lo más alto, universitaria, maestrías, posgrados y demás, ¿no? Eso, el próximo año, ¿cómo fluirá, no? O sea, será, habrá un cambio, será ahora que se vuelva otra vez presencial, será blended. ¿Eso cómo impacta, no? Porque hay todo un tema alrededor que cuando los alumnos, pues, se trasladan para empezar, para el tráfico, el tiempo perdido, por un lado, pero también hay una vuelta ahí de la economía, porque todos usan transporte público, usan gasolina para sus vehículos, los profesores como los docentes, además el consumo asociado de ocasión, a través de las tiendas de conveniencia, las mismas cafeterías en las universidades, las copias. Hay todo un detalle ahí de dinero, digamos, al menudeo, pero que está dando vueltas, ¿no? Y todo eso se va a abstraer, ¿no? Entonces, ¿cómo iría esto en el tema de la educación, no? Bueno, la educación sí tiene un gran reto, ¿no? Creo que los dos grandes sectores que han sido más dañados durante la pandemia definitivamente ha sido educación y salud. La educación, porque en realidad nuestros niños siguen estando en casa sin tener un acceso tan fuerte de los accesos a datos por internet, ¿no? Tal vez en Lima no lo vivamos tanto, porque hay niños que todavía pueden seguir a través de, por ejemplo, videos virtuales o, por ejemplo, la utilización de algunas herramientas como WhatsApp o correos. Pero, en realidad, si te vas a otras regiones, el acceso a internet es casi nulo, ¿no? Entonces, tras la pandemia, esos niños tienen un retraso de casi dos años. Ya ha sido demostrado en mucha literatura económica que, en realidad, ya la capacidad hacia adelante de generar ingresos se va a incrementar en función a dos factores, la educación y la experiencia laboral. Entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos es que uno de esos factores ha paralizado tremendamente. Y, de hecho, posiblemente el otro, en algunos aspectos, por ejemplo, de ya personas ya más desarrolladas, ¿no? La experiencia laboral se ha detenido gracias a la pandemia. Entonces, todo eso daña a las expectativas hacia adelante del ingreso de la persona, ¿no? ¿Qué hacer, no? Posiblemente ya muchas universidades, colegios, institutos ya están planificando y, de hecho, lo están haciendo para regresar a clases de manera semipresencial. Ya no tener al 100% de aforo, sino posiblemente un tercio o menos personas que posiblemente estén viviendo ya, por ejemplo, con doble vacuna, ¿no? Pero también es un reto para la misma institución, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que invertir mucho más en espacios más abiertos. Entonces, acuérdate que en la época pre-pandemia se cerraron muchas universidades e institutos porque en realidad no tenían ni siquiera la infraestructura necesaria para poder enseñar. Muchos de ellos enseñaban, por ejemplo, en un segundo piso debajo de un chifa donde no tenía, pues, más que un filo de baño. Entonces, esas cosas, si se ven en universidad o instituto, ya te imaginarás en el colegio, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que ahí hay un reto tremendo de parte del gobierno, de la gestión pública para que pueda adecuar muy bien y también dar flexibilidad a aquellos colegios que pueden ya llegar a la presencialidad. Porque, vuelvo a reiterar, ahí es un problema tremendo que se viene porque si no están bien preparados estas instituciones, pues, el retraso va a ser más lento o mayor, ¿no? Entonces, yo creo que ahí o el Estado invierte muchísimo más en tecnología, cosa que creo que no va por ese lado porque demoraría mucho. Y si no, pues, invertir en una infraestructura con más profesores, con aulas mucho más amplias y que posiblemente eso haga que el próximo año ya las personas podamos incluyo, estudiar y seguir aprendiendo, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Sí, porque además las personas somos en realidad, pues, el motor de la economía y hay que ser preparados, ¿no? Sobre todo en países como el nuestro que nosotros por dentro pensamos en un Perú gigantesco pero en realidad a nivel de economía somos bastante pequeñitos comparados con otros países, ¿no? Entonces, en realidad para nosotros una gran alternativa de desarrollo va a ser la tecnificación, personas más preparadas, ¿no? De cara al futuro en todas las áreas, en todos los campos y en todos los niveles, ¿no? Tanto técnicos y universitarios. Renzo, ¿sabes? Estos espacios audiovisuales, pues, son tiranos del tiempo y ya nos encontramos ya al cierre de la entrevista. ¿Algunas reflexiones finales, unos mensajes finales para nuestra audiencia? Claro que sí. De hecho, quería comentarles también sobre, por ejemplo, el premio Nobel, ¿no? Los galardonados que en realidad han sido premiados por sus investigaciones innovadoras y que en realidad había un corte desde que ellos iniciaron sus investigaciones hacia adelante pues mucha gente se ha atrevido a hacer ese tipo de experimentos naturales, ¿no? Creo que es importante que muchos ministerios comiencen a borrar ese tipo de investigaciones para que puedan conocer un poco más y de hecho el sector educativo sé que lo está haciendo, posiblemente por ahí de salud pero creo que esto debería ampliarse mucho más, ¿no? Porque hay la herramienta como para poder hacerlo. Solamente deberíamos nosotros como peruanos y creo que el gobierno tiene un gran reto de implementar nuevas reformas que permitan, a partir de estos experimentos naturales que se han dado en la pandemia pues dar las mejores políticas públicas. Las mejores señales que dé el nuevo gabinete hacia adelante son cruciales. El tipo de cambio en este momento está en realidad yéndose para abajo como un tobogán pero así como ha ido como un tobogán puede también despegar como un jet y muy rápido y eso es peligrosísimo para las amas de casa cuyo alimento principal es la carne de pollo, no es la carne de pescado, no es la carne de res es el pollo y si ese pollo sube, en realidad mucha gente va a tener grandes problemas para la alimentación muy aparte también de que mucha gente, sobre todo en las ciudades urbanas, no tanto rurales utilizan GLP, el balón de gas y ese balón de gas más allá de las buenas intenciones del gobierno de subsidiar el precio del balón ese balón viene como insumo de petróleo y el petróleo se cotiza afuera no adentro entonces todo lo que vía el mercado internacional en el precio de oferta y demanda pues en realidad va a trasladarse al GLP entonces yo creo que ahí hay dos grandes retos uno, generar mayor experiencia en el gabinete, en los sectores haciéndoles caso a la gente técnica a la gente que conoce sobre temas de investigación que puedan implementar las políticas públicas en sectores tan claves como el sector salud, como el sector educación pero también es importante dar buenas señales para que nuestra economía por fin despede podemos crecer más de ese 2.5 o 3% que el Banco Central ha puesto como producción podemos llegar a 5% posiblemente pero si en realidad existe o existe voluntad en generar buenas políticas públicas muy amable Renzo gracias un placer haberte tenido en el programa gracias muy amable muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno yo estoy encantadísimo siempre en colaborar un gusto espero verte nuevamente gracias Renzo amigos fue Renzo Vidal economista, columnista, docente universitario con quien hemos hablado del panorama económico y que oportunidades se presentan en diversos sectores ahora vamos con la pauta comercial Inversiones.io es una plataforma de financiamiento participativo 100% digital somos una alternativa al sistema bancario tradicional el financiamiento participativo consiste en juntar una empresa que necesita capital y a un grupo de personas que tienen capital para invertir cuando una pyme quiere crecer siempre tiene un problema para conseguir un financiamiento con Inversiones.io pueden conseguir el capital con las mejores condiciones y un cronograma de pago a tu medida ahora que necesité un capital de trabajo no tuve que acudir a los bancos con Inversiones.io realmente fue una satisfacción porque no tuve que esperar el desembolso fue rapidísimo es una empresa de confianza y lo recomiendo de esta manera impulsamos la economía peruana ayudando a las pymes que son el motor de este país por otro lado hay personas como tú o como yo que tiene ahorro pero no sabe cómo hacerlo crecer en Inversiones.io te ayudamos a transformar tus ahorros en inversiones para obtener una excelente rentabilidad con Inversiones.io gané en dos meses lo que gané en un año en el banco depositando mi dinero a plazo fijo me parece excelente nosotros analizamos las mejores oportunidades y te la presentamos a través de la plataforma para que puedas escoger la mejor opción para invertir Inversiones.io opera en el Perú desde el año 2018 con una plataforma digital europea somos un equipo con experiencia en implementación de procesos y sistemas gestión de créditos y tecnología el grupo Inversiones.io está supervisado por la SBS para las operaciones de factoring y por la SMB para las operaciones de financiamiento participativo si tu empresa necesita capital o quieres realizar inversiones con el mejor rendimiento únete a la comunidad de Inversiones.io ingresa a nuestra plataforma estamos seguros que podemos ayudarte muchas gracias a los anunciantes y como siempre vamos con un super informe que tratará sobre los proyectos gobierno a gobierno y cómo dinamizan la inversión pública proyectos gobierno a gobierno dinamizan la inversión pública en un contexto de lenta velocidad de ejecución de la inversión pública y menor velocidad de adjudicación de proyectos bajo la modalidad de asociación público-privada APP debido a diversas razones de gestión políticas y económicas se mantiene la necesidad de cerrar la brecha de infraestructura del país por esa razón con base a la experiencia de construcción de un paquete de obras de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en la que se cumplieron plazos y ahorraron costos bajo la asistencia técnica del gobierno británico a través de una oficina de gestión de proyectos PMO por sus siglas en inglés creció el interés por esta modalidad para la asistencia técnica el país solicitante luego de un proceso de selección firma un contrato gobierno a gobierno G2G con el país extranjero este último brinda el servicio de PMO a través de un consorcio empresarial de ese país el cual consiste en revisar y optimizar el estudio de preinversión la procura internacional de la construcción y supervisión entre otras funciones entre los beneficios de este tipo de contratos está la celeridad de las contrataciones pues se escapa a la ley de contrataciones del estado así como la posibilidad de aplicar el mecanismo fast track diseñar y construir en simultáneo gracias a la implementación de metodologías como BIM y la transferencia de conocimientos a la entidad contratante por otro lado el costo es el pago que se hace al PMO por sus servicios a continuación el IEDEP realiza un seguimiento a las seis obras bajo esta modalidad para conocer sus costos de inversión avances financieros acumulados descripción de la infraestructura al PMO que realizará la asistencia técnica el plazo del servicio y el pago que recibirá para ello se toman como fuentes el Ministerio de Economía y Finanzas y el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado nuevo aeropuerto internacional de Chinchero con costo de 2.434 millones de soles y un avance financiero de 18,1% implica que se espera sea culminado en el 2024 y que sus beneficios alcancen a 1,2 millones de habitantes de la localidad la asistencia técnica para el proyecto inicia con la suscripción del contrato en noviembre del 2019 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y COTRA CAC en representación del Corea del Sur que brindará el servicio del PMO a través de un consorcio conformado por cuatro empresas por el cual recibirá un pago de 101,6 millones de soles que representa el 4,2% del costo de inversión las primeras contrataciones estaban previstas para mediados del 2020 sin embargo debido a las restricciones decretadas por el gobierno se retrasaron hasta el primer semestre del 2021 en la que ya se contrataron a las empresas ejecutoras y supervisoras tanto del movimiento de tierras como de las obras civiles Hospital Antonio Lorena y Sergio Bernales el Hospital Antonio Lorena ubicado en Cusco cuyo costo asciende a 750 millones y tiene un avance del 31,7% contempla la construcción del saldo de obra y equipamiento médico esperando que sea culminado en julio del 2023 beneficiando a más de 444 mil habitantes por su parte el Hospital Sergio Bernales en Lima cuyo costo asciende a 994 millones de soles y avance del 1,6% comprende la ejecución de obras y equipamiento médico esperando que sea culminado en septiembre del 2024 beneficiando a más de 873 mil habitantes nueva carretera y vía expresa Santa Rosa la nueva carretera central que conectará Lima con Junín con un costo de 11 mil 842 millones y avance del 0,3% apunta a descongestionar el flujo de transporte en la carretera central para lo cual se construirá una nueva autopista de 136 kilómetros de 4 carriles de primer nivel túneles y viaductos por su parte la vía expresa Santa Rosa en Lima con costo de 902 millones y avance del 0,8% busca mejorar las condiciones de circulación hacia el aeropuerto internacional Jorge Chávez a través de la construcción de un viaducto elevado de 3,67 kilómetros la asistencia técnica para ambos proyectos inició en mayo del 2021 mediante la suscripción del contrato entre Provías Nacional y EGIS Víaz E-Transports en representación del Estado de Francia que brindará el servicio a través del PMO conformado por cuatro empresas por un periodo de 9,7 años para la nueva carretera central y de 6,2 años para la vía expresa Santa Rosa para los cuales se pagarán 386 millones de soles representando el 3% del costo de ambos proyectos en ambos proyectos los avances consisten en la procura del consultor para los estudios definitivos de ingeniería super informe como siempre ahora vamos con el consultorio PYME de la semana los beneficios son múltiples hay beneficios inmediatos tangibles relacionados a la reducción de costos al tener procesos más seguros y confiables somos menos susceptibles a reprocesos a poner horas hombre mujer o activos que se tengan que utilizar para corregir aquello que pueda salir mal las buenas prácticas lo que buscan principalmente es la efectividad en una actividad para que se puedan lograr los objetivos que se han trazado ok si un negocio tiene un sitio web o una aplicación móvil tiene que usar Analytics por una razón específica que es obtener data pero vamos a desagregarla en tres la primera es porque puedes hacer seguimiento a las conversiones dentro del sitio web la segunda es que puedes definir cuáles son los canales de inversión digital más importantes dentro del negocio esto porque podemos hacer un seguimiento a cuáles son los canales que más convierten o que más asisten en conversiones o que más ayudan a la estrategia digital y al ecosistema digital del negocio en sí para lograr los objetivos obviamente que se han planteado y la tercera y no por eso menos importante es que mejoramos la experiencia del usuario tanto en la aplicación móvil como en el sitio web a través de Google Analytics podemos no solamente analizar o revisar cuántas sesiones se inician cuántas personas o cuántos usuarios ingresan a la web qué páginas ven sino incluso dónde hacen clic y de qué forma están utilizando el sitio web a veces cuando lanzamos un sitio web o una aplicación móvil la lanzamos pensando en cómo nuestro objetivo la podría utilizar y al final podrían estar utilizando de una manera diferente entonces para eso usamos también Google Analytics muchas gracias a los consultores no se olviden amigos aplicar estos consejos en su negocio ahora vamos a la pauta comercial somos G-Inversiones una marca registrada de G-I administradora de negocios e inversiones SAC además de ello somos parte de la corporación del grupo inmobiliario Imagen SAC nuestro objetivo principal es brindar asesoría financiera a inversionistas que requieren aumentar su capital a través de las finanzas colaborativas o participativas mediante el decreto de urgencia 013-2020 nuestra función es convertir solicitudes de crédito de personas con necesidades de financiación en oportunidades de inversión a través de contratos de mutuos o préstamos con garantía hipotecaria las mismas que serán formalizados ante un notario público de Lima ¿Qué inversiones selecciona empresarios que buscan un capital de trabajo para su emprendimiento? Dichos proyectos son presentados a diversos inversionistas a fin de que ellos tengan una mayor rentabilidad dicha rentabilidad está respaldada por una garantía hipotecaria Nosotros G-Inversiones te ayudaremos a transformar tus ahorros en inversiones para obtener una excelente rentabilidad contamos con un staff de gestoras que analizarán las mejores oportunidades y te presentarán esos proyectos donde tú elegirás e invertirás Los resultados nos avalan Tenemos el respaldo de Grupo Imagen con más de 8 años en el mercado peruano con el soporte legal el registro ante la superintendencia de Banco y Seguros y la asociación ante la Cámara de Comercio del equipo Tu empresario si deseas invertir y tener una mayor rentabilidad sé parte de nuestra familia G-Inversiones te invito a ingresar a nuestra plataforma y ten por seguro que nos estaremos contactando G-Inversiones una forma inteligente de ayudar a crecer a empresarios Muchas gracias a los anunciantes y como siempre si quieres ser parte de ellos envíanos un email a publicidad arroba camaralima punto rg punto p no te olvides también si eres una empresa que brinda servicios de delivery participar en la guía delivery ahora vamos con la vitrina PYME llegamos al momento de la primera vitrina nos visita Daniel Pizarro el exgerente general de Infobox Latinoamérica hola Daniel bienvenido a vitrina PYME de Ruta PYME muchas gracias por la invitación y bueno acá presto para mostrarles lo que puede dar mi empresa a los emprendedores gracias Daniel cuéntanos un poquito de Infobox Latinoamérica ¿de qué trata? bueno somos una empresa de tecnología TIC ¿no? Tecnologías de Información y Comunicaciones y en la parte de comunicaciones nos estamos enfocados en la parte de comunicaciones empresariales o sea como nosotros como las empresas se relacionan con sus proveedores y con sus clientes a través de llamadas telefónicas comunicación por la página web este mensaje de texto ahora Whatsapp entonces hay una canalidad variada para poder comunicarnos con las empresas claro hay una omnicanalidad entonces cuéntanos un poquito cómo generamos valor o sea cómo funciona exactamente porque nos estás hablando de múltiples canales de comunicación y que tu empresa nos da valor porque nos va a ayudar a tener una comunicación imagino más eficiente y ordenada correcto en la parte de bueno toda empresa tiene comunicación con sus clientes a través de múltiples medios uno de los más tradicionales es la parte de telefonía actualmente hay empresas que trabajan con empleados en teletrabajo entonces nuestras plataformas de central virtual lo que permite es que todos los trabajadores se comuniquen como si estuvieran dentro de la oficina inclusive si hubiera trabajadores en la oficina también eso se podría lograr y adicionalmente es un canal de contacto para los clientes los clientes pueden seguir llamando el teléfono de la oficina y que alguien le conteste eso es algo muy importante también está la opción de por ejemplo en la página web uno puede inclusive desde ahí iniciar una llamada de voz de video o el famoso chat desde la misma página web para contactarse con los funcionarios de la empresa de esta manera la empresa siempre está funcionando está genial porque justamente ahora que estamos en pandemia muchas empresas se han volteado al teletrabajo al home office como quieras llamarlo porque hay una ley de teletrabajo algunos dicen home office entonces al final muchas empresas pues que tenían su número donde llamabas con una central telefónica o con una señorita ahí contestando o un call center esos números pues cayeron medio complicados en el olvido porque no había quien conteste porque la gente estaba en su casa entonces tú puedes tú ayudas a viabilizar eso o sea que las empresas sigan teniendo su número y contesten sus colaboradores desde donde estén sí correcto y adicionalmente acuérdense que tanto la atención al cliente como el soporte técnico son labores que dentro de las empresas son altamente especializadas también se les tiene que hacer métricas se les tiene que controlar entonces centrales telefónicas que tengan digamos varios puntos de contacto pero que todo se centralice en un pool de personas las cuales pueden se les puede grabar las llamadas se puede saber cuánto si están ocupadas no están ocupadas y todos esos temas de contact center también es importante obtenerlo dentro de una central telefónica que prácticamente funciona 24 por 7 genial genial Daniel entonces de por sí ya vemos que le generas un montón de valor a todas las empresas que nos están viendo porque puedes ayudarle sobre todo ahora con la pandemia muchos dolores de cabeza han tenido las empresas con los temas de comunicación perfecto Daniel estamos viendo en pantalla tu web pero quisiera preguntarte cómo hacen los amigos que nos están mirando para contactarlos bueno justamente estás pasando la parte ahí creo que está mi rostro miren ustedes la comunicación con mi empresa es como ustedes lo podrían tener en sus empresas ahí está mi rostro y estoy disponible la gente puede hacer clic en esa en mi rostro e inmediatamente se genera una llamada de telefónica o un texto si a usted le parece más digamos de una manera más fluida se puede iniciar la llamada desde la misma página web o inclusive llegar a una videollamada bueno ahí están los datos de nuestro contacto ingresa y automáticamente estamos para atenderlos este método que es un método que puede ser aplicable a muchas empresas también se puede dar a través de botones que conteste un pool de personas entonces nosotros en nuestra página web somos el mejor ejemplo de cómo tu empresa puede comunicarse con sus clientes o con sus proveedores perfecto Daniel como sabes estos espacios audiovisuales son bastante limitados del tiempo tiranos del tiempo en realidad así que ha sido un placer tenerte en el programa Daniel un placer gracias por invitarme de nada y volverás en una nueva oportunidad para que nos sigas contando de este servicio tan genial amigos fue Daniel Pizarro Bustamante gerente general de Infobox Latinoamérica la solución para sus comunicaciones desde el ámbito de las tecnologías de la información en un mundo tan competitivo el éxito de tu negocio depende de la velocidad de adaptarte a las nuevas tendencias tecnológicas que están cambiando la forma de hacer negocios y su implicación sobre las necesidades de los clientes que año a año se vuelven más exigentes desde hace más de 10 años en E2E ofrecemos soluciones en TI BI Analytics y transformación digital en diferentes sectores con amplia variedad de plataformas y arquitecturas que cientos de empresas en Latinoamérica ya utilizan en sus organizaciones cada proyecto de nuestros clientes se convierte en nuestro desafío por eso ofrecemos un acompañamiento permanente para entender mejor la naturaleza del negocio y el manejo de la información que necesita cada cliente es un mundo diferente con objetivos distintos por eso buscamos soluciones a cada situación y encontramos formas innovadoras en tiempos cortos al repuesto ponemos a tu disposición nuestro talento y expertizing asistentes virtuales chatbot inteligencia y analítica de negocios integración de datos y transformación digital solución en la nube desarrollo de aplicaciones empresariales para obtener el máximo impulso de la tecnología te invitamos a formar parte de una fuerte alianza con los líderes tecnológicos del mundo y socios estratégicos como IBM y Microsoft con la experiencia y el soporte que garanticen el éxito de tu organización en E2E conectamos la información contigo muchas gracias a los auspiciadores ahora vamos con el tipo de cambio del día gracias a Dollar House muchas gracias Dollar House y ahora conozcamos a los ganadores del día de hoy esos fueron los ganadores muchas gracias por participar recuerden que los estaremos contactando para coordinar la entrega del premio eso fue todo por el día de hoy amigos no se olviden vernos todos los sábados a las 11 de la mañana por el Facebook Live de la Cámara de Comercio de Lima y a las 2 de la tarde por Pussy TV canal de señal abierta 18.1 Claro TV y Vez Cable gracias amigos chau chau hasta el próximo sábado chau